A finales del mes de noviembre, el Club Atletismo Amistad celebró su asamblea anual en la que se presentó a su actual presidente, Matías Tortello Tubones, y a su equipo. Junto con la asamblea tuvo lugar la ya tradicional cena de hermanamiento del club, este año en el restaurante El Pequeño Mundo. Además, durante la velada se entregaron la equipación de la temporada, un anuario y los premios económicos que los atletas consiguieron con sus actuaciones. Tras la cena, los asistentes disfrutaron de la proyección de unos vídeos recordando los mejores momentos del club en la temporada pasada. Y de la actuación del humorista mallorquín Agustín Elcasta. Hago reuniones privadas de tu percepción. Sin mal de tiempo. El Club Atletismo Amistad nació en el año 1999 y ya es todo un referente en el mundo del atletismo balear. Los títulos nacionales que el club y sus atletas ya han logrado con su esfuerzo avalan el buen trabajo y la filosofía de la entidad. Tony Villalonga, uno de los atletas componentes del club, es el copresentador de Panorama Deportivo, el programa del deporte balear de Televisión de Baleares, canal que patrocina al Club Atletismo Amistad. Continuar cada uno de los atletas. ¡Dombre! Pontificar, arraz, brincar, arraz. Fнее, aceite, si acaban más dealis. Gracias por ver el video.